Nosotros vamos a iniciar a través de un protocolo de trabajo un estudio científico de diagnóstico de la problemática de los niveles del acuífero o napa freática ascendidos en el sur de la ciudad que traen diversos problemas que ya la gente conoce ni hace falta explicar. Entonces nosotros vamos en los próximos días a empezar y esto va a durar algunos meses pero la gente de la EMOS va a empezar ya a concretar algunas acciones. Vamos a hacer un estudio hidrogeológico para ver cuáles son los barrios más afectados, a qué profundidad está el nivel, cuántas bombas habría que poner en funcionamiento, con qué criterio hidráulico para lentamente y paulatinamente ir deprimiendo el nivel sin que cause ningún tipo de problema pero que solucione este inconveniente que aparece en estos barrios porque es una situación geológica especial que hace que el nivel esté tan cercano a la superficie y que se agudiza siempre en las épocas en los ciclos de años húmedos. Contemplamos una etapa de gabinete para ver todo lo que sea los niveles topográficos de los barrios actualizados, una etapa de campo en donde vamos, medimos, perforamos, hacemos ensayos de bombeo, sacamos muestras de agua, etc. Y luego otra de laboratorio para ver el estado de la calidad del agua que no es tan fundamental en este caso pero siempre es importante porque se va a extraer agua que luego hay que partir algún cuerpo de agua. Y finalmente una de gabinete en donde hacemos un informe con todos los mapas y diseños de lo que habría que hacer para solucionar el problema y calculamos que más o menos en tres o cuatro meses va a estar el informe final. ¿Desde el Departamento de Geología ya habían realizado algún tipo de estudio en esta zona de la ciudad? Sí, bueno, exactamente en esta misma zona. Nosotros en el año 98 hicimos varias perforaciones e hicimos un estudio muy completo haciendo el diagnóstico de lo que pasaba. En aquella situación el problema estaba grave porque además de que era un ciclo húmedo que había aportado mucha agua al acuífero o napa, las casas de esos barrios tenían pozos negros, entonces había una gran cantidad de agua que estaba siendo aportada al subsuelo. En virtud de nuestro estudio se instalaron más de 40 bombas y se empezó a deprimir paulatinamente el nivel y el municipio puso cloacas en muchos de esos barrios. Es decir que ahora hay un factor negativo menos. Gracias.